¿Quieres aprender a hacer este efecto que ves aquí para tus llamadas a la acción, para tus vídeos, para destacar con tus títulos? Quédate porque te cuento el paso a paso. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy voy a explicarte a hacer un nuevo efecto, un nuevo truquito con Canva, ¿cómo no? para que puedas utilizarlo para tus creatividades, para tus diseños y que vamos a utilizar este efecto así como de poner la letra entre medias de un vídeo y te voy a explicar hacer el paso a paso, ya verás que es algo súper simple, súper sencillo de hacer y lo vamos a ver paso a paso. Ya has visto que estoy dentro de Canva, dentro del apartado de vídeos y será el mejor lugar con el editor de vídeo para poder crear este efecto y que además incluso puedas pegarlo junto con otras creatividades, con tu contenido y que ya no sólo crees el efecto sino que hagas ya todo el vídeo completo. Hoy nos vamos a centrar en explicarte el efecto con el texto y lo vamos a hacer a través de este apartado de vídeos y a través de la medida de vídeo para móviles, la medida vertical, ideal por si vas a hacer un reel, por ejemplo, para ponerlo en una historia de Instagram, para un TikTok, un YouTube Shorts, por ejemplo, y al final sería esta medida vertical que todos estamos acostumbrados ya a ver en redes sociales pero que también lo podrás hacer con cualquier otra medida sin problema. Entramos dentro del editor de Canva ya con el apartado de vídeo y lo que voy a hacer es ponerle un título, es algo que siempre hago ya últimamente cuando diseño para que así esté todo mucho más organizado dentro de mi Canva, así que aquí directamente pues voy a poner vídeo y aquí lo que voy a hacer es poner este vídeo un poquitín más pequeño desde este lugar de aquí y ya lo que voy a hacer es insertar el vídeo. Podrías utilizar un vídeo que encuentres del apartado de elementos en el apartado de vídeos y hacer el efecto con un vídeo que tengas dentro del banco de imágenes de Canva o también lo que puedes hacer es hacerlo con un vídeo tuyo que te has podido grabar en este caso yo me he estado grabando, este es el vídeo así que lo que voy a hacer es insertarlo dentro de este editor de Canva es un vídeo en el que me he grabado, en el que simplemente estoy señalando porque quiero hacer la llamada a la acción y que voy a hacer el efecto directamente con este vídeo de aquí este vídeo ya lo he insertado, lo primero que voy a hacer es silenciarlo porque no quiero ponerle volumen en el caso de que quieras hablar o añadirle el volumen también podrás hacerlo sin tenerlo que silenciar y con estas pastillitas vamos a ponerlo de punta a punta aquí tendríamos la primera, aquí tendríamos la segunda e incluso también voy a decidir si tengo que cortar alguna parte del vídeo porque aquí por ejemplo al principio lo que estoy haciendo es colocarme por ejemplo a lo mejor quiero quitar algún pequeño de segundo o al final del todo también cuando estoy quitando lo que sería el vídeo también voy a quitar esta parte final así que sin más lo que voy a hacer es clic aquí en el play y vamos a decidir en qué momento voy a cortar ahí más o menos vamos a quitar este primer trocito de aquí y haciendo clic en la S voy a dividir lo que sería este primer clip también lo puedes hacer desde los tres puntitos y dividir página pero aquí tienes también la abreviatura de Canva y aquí cuando ya termino de hacer todo lo que sería la llamada a la acción voy a volver a dividir porque este último trozo lo voy a eliminar es lo bueno que tiene el editor de vídeo de Canva que puedes eliminar todos los que no quieres añadir dentro de tus vídeos poco a poco dividiendo y eliminando estas partes que nos sobran así que esta parte haré clic en subribir o desde los tres puntitos en eliminar página tú decides también cómo quieres ponerlo y aquí ya sí que tendríamos lo que sería todo el vídeo listo para poderle hacer el efecto del texto voy a hacer clic aquí en el play para ver todo el vídeo final si ya está recortado, si está bien editado si quiero por ejemplo retocarlo porque una de las cosas que también podría hacer es un clic encima del vídeo puedo hacer clic en editar el vídeo y en ajustar también podría mirar un poco el ajuste en este caso lo que voy a hacer es subirle un poquitín la saturación incluso voy a bajarle un poco el brillo porque había como demasiado brillo y ya has visto que haciendo un par de detalles hace que pueda tener muchísima más calidad el vídeo con el editor de vídeo que tenemos en Canva y que además es 100% gratuito así que ya me gusta más el vídeo lo tenemos recortado lo tenemos también un poquito ajustado y ahora lo que voy a hacer es duplicar este vídeo haciendo clic encima de este botón de duplicar ahí tendríamos el vídeo lo colocamos tal cual en el mismo lugar pero vamos a quitar un poquitín con esta pastillita para que se vea el vídeo de fondo y para que este vídeo lo tengamos también aquí por encima qué ocurre que si yo pongo esto aquí y lo pongo de punta a punta que Canva me lo puede detectar como fondo y que así ya no tengamos estas dos capas que son imprescindibles para poder hacer el efecto ahora sí que tenemos este segundo vídeo duplicado por encima y vamos a hacer clic no en el del fondo sino en el que tenemos por arriba con esta pastillita un poquito quitada y haciendo clic en editar el vídeo haciendo clic en efectos vamos a quitarle el fondo ya has visto que esto es una herramienta de Canva Pro porque está la coronita puedes probar Canva Pro de forma gratuita en el enlace que te dejo en la cajetilla de este vídeo o también tienes esta página web que es Ant Scream donde puedes quitar el fondo de tus vídeos gratuitamente en el caso de que no tengas Canva Pro pero tienes que ir haciendo un poquito más el paso a paso subirlo luego en subidos sin fondo y desde la propia aplicación de Canva pues será muchísimo más fácil así que puedes probarlo gratis en el enlace que te dejo en el perfil sin más vamos a quitarle el fondo ya se ha quitado porque yo ya había hecho la prueba antes pero si es la primera vez que quitas el fondo de un vídeo tardará unos cuantos segundos de más ahí ya tenemos los dos clips que se está pegando uno por encima de otro este que es sin fondo y este que tiene el fondo y ahora vamos a añadirle el texto vamos a hacer clic aquí en texto vamos a añadir la cajetilla de texto y aquí pondrás el texto que quieras yo por ejemplo voy a poner sígueme para más tips por ejemplo vamos a ponerlo así y mi recomendación ¿cuál es? mi recomendación es que lo pongas con una tipografía que sea lo más gordita posible ¿vale? esta por ejemplo para mí es demasiado fina y entonces ¿qué ocurre? que el efecto no queda tan llamativo en el caso que quieras utilizar una fuente que sea un poquito más gordita para que se note mucho más este efecto aquí por ejemplo con esta fuente podríamos ponerla así con esta negrita para que sea mucho más fuerte o yo por ejemplo lo voy a hacer con la letra de Leek Spartan que también es bastante gordita que es esta de aquí y que me gusta mucho la utilizo bastante y lo que voy a hacer con las pastillitas es colocarlo en dos filas vamos a ver qué tal queda así ahí perfecto así me gusta muchísimo y voy a ver en qué momento pongo el dedo ¿vale? ahí genial ya se está señalando perfectamente bien y también tenemos un margen donde se ve un poco el fondo para que el contraste se vea muy bien tenemos ya este texto le hemos personalizado la fuente lo hemos puesto con el tamaño que queremos con esta pastillita de aquí y lo hemos centrado en el lugar correspondiente dentro de nuestro diseño una vez que hemos hecho esto duplicamos y lo colocamos también justo por encima ¿vale? para tener dos capas de texto y en este de aquí lo que vamos a hacer es clic en efectos y vamos a colocar este de sin relleno ¿vale? ya lo tenemos todo listo nos falta terminar de configurar lo que serían las capas y esto lo vamos a hacer con la opción de posición y haciendo clic aquí en capas nos aparecen estas cuatro capas la primera que es el vídeo con el fondo la segunda que es el vídeo sin el fondo la tercera capa que es la fuente toda rellena y la cuarta que es la fuente sin rellenar pero este no es el orden que tienes que tener lo primero que vas a hacer es dejar el vídeo con el fondo esto lo tenemos correcto y ahora lo que vamos a hacer es mover haciendo clic desde aquí en el que sería el texto rellenado para colocarlo en esta capa la siguiente capa será el vídeo sin fondo y la cuarta capa sería el texto sin relleno para que ahora sí ya estemos viendo que tenemos el efecto terminado voy a hacer clic aquí en esta agujita voy a hacer clic en el play para que veamos qué tal queda ya el efecto terminado aquí ya lo tenemos súper chulo porque se ve cómo se está moviendo cómo está así con esta doble capa y que ya lo tendríamos listo para colocar en algún otro clip de vídeo para ponerlo por ejemplo en una llamada de acción en un texto principal al principio y que recuerda que luego lo podrás compartir para descargarlo y descargarlo en formato mp4 para poder utilizar en este efecto que ya has visto que te he contado el paso a paso poco a poco pero que es súper fácil de hacer y que podrás implementar fácilmente dime en comentarios si te ha gustado este efecto que acabas de aprender déjame un like también si te ha gustado si te ha servido este vídeo y como no suscríbete porque ya has visto que aquí tenemos cada semana un nuevo vídeo de Canva para ti